Música ¿Cómo andan? Tanto tiempo, buenas tardes a todos y a todas. Primero, quiero desearles que tengan todos un excelente año, 2022. Y hace unos días el gobierno quería hablar, quería decir algo sobre este acuerdo que ha cerrado el gobierno nacional con el Fondo Monetario Internacional. Y la verdad que no hay absolutamente nada para festejar. Escuché a algunos periodistas, algunos compañeros y compañeras que también celebraron este acuerdo que hizo el gobierno con el Fondo. Y la verdad que no hay nada para festejar porque no se puede pagar y no se debe pagar una deuda que fue ilícita. Cuando Mauricio Macri, allá por el 2019, se sentó con la presidenta del Fondo Monetario Internacional en aquel momento, Cristín Lagarde, para pedirle el crédito stand-by. Y Cristín Lagarde aceptó dárselo a la República Argentina. Primero, en la República Argentina no estaban dadas las condiciones para que se tome esa deuda. ¿Y por qué ilícita? Porque violó esa deuda el propio estatuto del Fondo Monetario Internacional. Entonces, el acuerdo que hizo el gobierno de Alberto Fernández y el ministro de Economía, Martín Guzmán, no hicieron una reestructuración de la deuda. Donde se puede lograr en una reestructuración una quita. No, lo que hicieron fue lograr un financiamiento. O sea, primero, que no se dan cuenta o no quieren darse cuenta o no lo quieren ver, ni Alberto Fernández ni el propio Guzmán, que la deuda es ilícita. Y cuando algo es ilícito, es un delito. Entonces, lo que hizo el Fondo Monetario Internacional, junto con el ex presidente Mauricio Macri, fue cometer un acto ilícito. Entonces, no hay que pagar la deuda. Como dice la remera y como dicen las madres y como dicen muchísimos compañeros y compañeras, que pague la deuda Macri. El otro día lo dijo el ex vicepresidente Amado Boudou. ¿Por qué tenemos que pagar nosotros, nuestros padres, nuestros hijos, nuestros nietos, la deuda que tomó el macrismo? Que la paguen todos los funcionarios de Macri. O que no se pague, viejo. Tampoco quiero sonar trotskista. Eh, las deudas tienen que pagarse porque si no vamos al default. Bueno, perfecto. ¿A costa de qué? ¿Por qué el gobierno tomó otra deuda con el fondo para pagar la deuda ilícita que contrajo Macri? ¿Por qué? No fue lo que votamos. Esto no fue lo que votamos. Votamos sacarnos de encima al Fondo Monetario Internacional. Violamos una de nuestras tres banderas. La independencia económica. Cada tres meses el fondo va a ver cómo están las cosas en la República Argentina para pagarle. ¿Por qué hay que pagarle? Porque no se reestructuró. Se refinanció. Entonces, la independencia económica no la tiene la República Argentina. Y Alberto Fernández, en su descargo, no ayer en C5N, cuando hizo el video grabado desde Olivos, dijo una frase similar a la que dijo el expresidente Fernando de la Rúa, cuando también llegó a un acuerdo bastante similar con el Fondo Monetario. Recordemos lo que sucedió con de la Rúa. La verdad que yo no entiendo a algunos periodistas que han celebrado este acuerdo. Y algunos compañeros que también lo han celebrado. Y que cuando uno sale con un tuit o cuando dice algo que no cae en la obsecuencia, porque te dicen, eh, no esperaba esto de vos, Guasor, ahora en qué te convertiste. Muy bueno. Hemos tenido diferencias con Máximo por tal o cual situación. Pero la verdad que hoy celebro la decisión que ha tomado Máximo en renunciar a la presidencia del bloque del Frente de Todos en la Cámara de Diputados. Esta deuda, esta deuda y este acuerdo que cerró Alberto Fernández y el ministro Guzmán no es el camino que todos pretendíamos. Todos pretendíamos sacarnos al fondo de encima. Ayer confesó Alberto Fernández que hicieron una denuncia penal y que no está cajoneada y bla, 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 bla. Entonces, ¿por qué, si considerás, presidente, que es un delito la deuda que tomó el macrismo, por qué refinanciaste y por qué llegaste a este acuerdo? Sos cómplice del delito, Alberto. Vos y Guzmán están avalando un delito que sucedió en el 2019 con el hijo de mil puta de Macri. Entonces, bien, Máximo, no estoy de acuerdo. Renuncio. Y ojalá, y ojalá, porque esto no es... Lo único, lo único bueno, entre comillas, lo único bueno que puede llegar a tener este acuerdo es que no va a haber reforma laboral ni reforma previsional. Esperemos. Esperemos. Porque los alimentos en la República Argentina siguen aumentando, porque a partir de hoy en la República Argentina va a haber aumentos de luz, de gas, de alquileres. ¿Qué cambió? ¿Qué cambió? Ayer cuando le hablaron, por ejemplo, de la ley de medios, Alberto Fernández tiró la pelota afuera. No se hizo ni cargo. La gran Poncio Pilatos, te lavaste las manos, Alberto, cuando te preguntaron por la ley de medios. Entonces es muy difícil, es muy difícil, es muy difícil defender estas cuestiones. Obviamente que uno sabe que el frente no se puede romper. Lo tenemos clarísimo. Pero por este camino, por este camino, el frente de todos, es muy difícil que no se rompa. Más con la decisión que tomó Máximo. Que yo en lo personal lo celebro muchísimo. Vamos a ver qué hacen otros diputados. Porque si celebró toda la coalición de Juntos por el Cambio, si celebró el acuerdo de Alberto Fernández con el Fondo Monetario, estamos en un problema. Si ellos celebran, estamos en un gravísimo problema. Ahora, si Juntos por el Cambio se negaba al acuerdo que hizo Alberto con el FMI, ahí entonces todos estábamos tranquilos porque decimos, bueno, si Juntos por el Cambio, si los medios hegemónicos se enojan por este acuerdo, eso quiere decir y significa que vamos por buen camino. Bueno, la verdad que es lamentable, es lamentable tener que decir esto. Pero a esta altura, a esta altura, va a haber un ajuste. Lamentablemente vamos a sufrir a lo largo de este 2022 ajuste. Nunca es bueno un acuerdo más de estas características con el FMI. No entiendo, la verdad que a esta altura no entiendo cómo Alberto Fernández avala este delito que cometió Mauricio Macri al pedir esta deuda atroz y a parte histórica. En ningún país el FMI jamás le había prestado tanta plata a un país como lo hizo con Mauricio Macri, que fue fundamentalmente para financiar la campaña del 2019 del Macrismo y obviamente fugársela a los paraísos fiscales. Entonces, si todos lo sabemos, si todos lo sabemos, si hay denuncias, como dijo el presidente ayer en C5N, ¿por qué no van a buscar la plata a los paraísos fiscales? ¡Que la paguen ellos, viejo! ¡Que la paguen Macri y todos los secuaces del macrismo que se llevaron la plata afuera! ¡Sería lo más lógico! ¡Sería lo más coherente! ¡No sería lo más lógico y no sería lo más coherente que las pagues vos, que la pague yo, que la pague el jubilado, que la pague el trabajador todo! ¡No! ¡No sería lo más coherente! Pero bueno, aquellos que me criticaban, porque decían, te pusiste en contra del gobierno. ¡No, no me pongo en contra del gobierno! Sigo apoyando al frente de todos, aunque es muy difícil defender. Yo sigo apoyando al frente de todos y me siento parte del frente de todos. Pero a los que me criticaban, porque a vos, ¿qué te pasa, Ezequiel? Bueno, miren la actitud que tomó Máximo. Eso se llama tener convicción. Y es muy diferente, querido Alberto Fernández, te lo quiero recordar, es muy diferente el acuerdo que hizo Néstor en el 2005 y Cristina en el 2010. ¿Por qué? Porque ellos reestructuraron la deuda. Cuando vos reestructuras la deuda, vas a lograr una quita de lo que tenés que pagar. Muy distinto es el refinanciamiento. O sea, no voy a lograr una quita, lo que voy a lograr es tiempo. Pero te la voy a pagar fondo, ¿eh? Ah, sí, sí, me arrodillo, te chupo las botas y te voy a pagar la deuda ilícita que le diste a Macri. La verdad, lamentable. A las seis de la tarde, hoy, primero de febrero, todos marchamos a la Corte Suprema. La verdad, que es una vergüenza como se ha manejado la Corte Suprema de Justicia en la República Argentina en los últimos años, avalando el lawfare y todas las persecuciones que hubo asquerosamente. Así que, bueno, y lamentable, los dos jueces que fueron puestos por decreto, aunque después se dio marcha atrás con el decreto, mandaron los pliegos igualmente al Senado, se aprobó y hoy son ministros de la Corte Suprema. Una vergüenza, porque por ética, por ética, tendrían que haber dicho, no, Macri, la verdad que nos quisiste poner por decreto, fue un escándalo, buscate dos más, otras dos personas, porque nosotros no vamos a asumir como ministros. No lo hicieron, una Corte totalmente adicta a lo que fue el gobierno de Mauricio Macri, así que por eso hoy marchamos para que estos jueces corruptos den un paso al costado. Lo acompañamos a quien convoca, al juez Ramos Padilla. Los espero y espero que nos encontremos allí 18 horas en los tribunales. Un beso a todos, que tengan un excelente 2022. Chau.